La evolución y diversificación de más de 300.000 especies vivientes de plantas florales puede haber comenzado más temprano de lo que se calculó. Según Claude de Pamphilis, un profesor de biología de Penn State y el principal autor del estudio, dos grandes trastornos en el genoma de la planta ocurrieron hace 100 millones de años, casi 200 millones de años antes de los descritos por otros investigadores. De Pamphilis y su grupo de investigadores comenzaron con un trabajo intenso de análisis de genomas de plantas. Los investigadores sabían que en algún punto de la antigüedad, una o varias metamorfosis genéticas habían ocurrido en los ancestros de plantas florales y estos cambios podían explicar el éxito de una amplia gama de especies de plantas florales. Los investigadores sospechaban que estos cambios habrían sido impulsados por un mecanismo común y no por muchos eventos individuales. Después de examinar los volúmenes de las pruebas moleculares, los investigadores descubrieron y calcularon las fechas en las cuales ocurrieron dos eventos de un tipo de mutación especial de ADN llamado poliploidía que revolucionó el linaje de las plantas florales. La poliploidía es básicamente la adquisición a través de mutación de una dosis doble de material genético. La mayoría de los genes duplicados generados durante el proceso de poliploidía simplemente se pierden. Sin embargo, otros genes adoptan nuevas funciones, permitiendo que el genoma en su conjunto cambie drásticamente con el tiempo. Los biólogos han indicado que los primeros eventos de poliploidía en las plantas florales ocurrieron hace aproximadamente de 125 a 150 millones de años. Sin embargo, Depanfilis y sus investigadores encontraron pruebas de dos eventos anteriores, uno que ocurrió en los ancestros de las plantas de semillas casi 320 millones de años y otro que ocurrió específicamente en el linaje de las plantas florales hace aproximadamente de 192 a 210 millones de años, casi 200 millones de años antes de que tales eventos se supongan que tuvieron lugar. Este tipo de evento de poliploidía probablemente puso en marcha un tipo de renacimiento genético. Gracias a estos eventos, las plantas florales han sido capaces de desarrollar nuevas y mejores funciones, así como producir una amplia gama diversa, exquisita y prevalente. Sin estos genes producidos por los eventos de poliploidía, las plantas florales como las conocemos hoy en día no existirían. Desde que Darwin llamó la rápida diversificación de las plantas florales un abominable misterio, generaciones de científicos han trabajado para resolver este rompecabezas. Tepánfiles considera que los eventos de poliploidía que su grupo descubrió podrían ser parte de este abominable misterio y que las especies de plantas florales de hoy son el resultado de duplicaciones, a gran escala, de genomas antiguos. Para ScienceCast, soy Katrina Voss. ScienceCast. 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 Gracias.